de conquistar esta carrera Relámpago Star, propiedad de Don Osiris Bautista y el Establo Moisés. Vamos de inmediato a llamar a Ramón Lara, a Luis Pichardo, para que hagan entrega a Don Osiris Bautista del trofeo octavo aniversario de Ípicas con las trece. Buenas tardes, fanaticada Ípica, que la gloria de Dios esté con todos nosotros. Para mí es un placer, Osiris Bautista, entregarle este trofeo en nombre de Ípica con las trece. El señor Luis Pichardo también tiene algunas palabras para Don Osiris y con motivo del octavo aniversario, un evento apoyado por la Comisión Ípica Nacional y la Administración del Hipódromo Quinto Centenario. Primeramente, gracias a Dios, una vez más, por permitirnos materializar este magno evento y gracias al fanático que se ha debordado, que no ha sido óbvio lo que está aconteciendo en las Américas en la Marginal y con todo esto, abarrotaron, abarrotaron las instalaciones del maravilloso Quinto Centenario. Gracias a la Federación Nacional de Dueños que preside Don Angelito Contreras, Ramón Antonio Soto del Peluto, los hipistas internacionales, mis sponsors que siempre están día a día apoyando donde vaya el alfa del movimiento hípico. Dios bendiga al Establo Moisés, Dios bendiga a Don Osiris Bautista. Y seguimos. Juventud, recuerden esto, juventud, recuerden esto. Los problemas de la vida se superan estudiando y trabajando. Trabaja y estudia y cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando tengas tu camino, solo cuesta que subir, descansar. ¿Acaso debes, pero nunca desistir? ¡Palante el hipódromo! ¡Quinto Centenario! Las palabras de Don Osiris Bautista, propietario del ejemplar que acaba de conquistar el trofeo, y picas con las 13. Bueno, gracias, muchas gracias por sus palabras. Estoy emocionado. La verdad es que ese caballo, ese caballo yo lo tengo siempre en condiciones. Y es justo que esta carrera que ganó, se gane un trofeo dado por ustedes. Muchísimas gracias, Don Osiris Bautista. Vamos de inmediato a hacer entrega a Felicia Leclerc, quien acaba de cumplir 42 años montando caballos de carreras en la hípica dominicana. Debutó un 2 de agosto de 1980 en el desaparecido Perla Antillana, pero sigue paseando su calidad y también haciendo un gran trabajo en la Escuela Nacional de Jinetes. Felicia Leclerc recibe de manos de Jeffrey Jiménez esta placa que le acredita como duradera, montando ejemplares en el hipódromo Quinto Centenario. Hípica con las 13 y los deportes en su octavo aniversario, reconoce como la figura de la hípica dominicana, siendo la jinete de hierro que por más de cuatro décadas se ha entregado en cuerpo y alma a la monta y doma de ejemplares de carreras en nuestra hípica nacional. Felicia Leclerc, dado en Santo Domingo, es de República Dominicana, el día 6 de agosto del año 2022. Felicidades. La palabra de Felicia Leclerc. Pues, gracias a todos y Felicia Leclerc, hay demasiado y queda demasiado porque mi jinete es fiel, me mantiene fiel como es. Gracias a todos, gracias a ustedes y todos esos niños que están ahí. No se les puede cerrar la puerta, no se les puede cerrar las puertas. Hay que abrirlas, son los jinetes, son los entrenadores, serán los dueños que vendrán aquí a nuestro hipódromo Quinto Centenario. Tener una paloma que huele harto, los niños son los principales. Gracias. Fueron las palabras de Felicia Leclerc, quien acaba de cumplir 42 años montando ejemplares dedicadas a la hípica de la República Dominicana. Gracias al equipo de Ípica con la 3C, a todos estos fanáticos que nos han acompañado por acá. A ustedes continúen con Ípica, sensacional. Preparados para la...